... Nos encontramos nuevamente con las cámaras de Urbana TV en la entrada de la terminal, la entrada de los micros de larga distancia donde nuevamente los vecinos recurren al reclamo, al corte de esta calle para visibilizar su preocupación con respecto a la urbanización del barrio Padre Mujica de la Villa 31. Nosotros aquí estamos por el asunto del dictamen y estamos en la opción de... Sí, la urbanización puede ser, pero como luchamos años porque yo nací en la Villa Vieja, sigo aquí pero le digo una cosa que nosotros siempre luchamos por la urbanización pero jamás luchamos para que nos venga este regalito por debajo ¿A qué regalito se refiere? A todos los tarifazos que nos están mandando todos los 20%, el 15% que dicen que nos quieren cobrar no queremos, queremos directamente, sino por última tierra cero y basta. ¿Sabe que los que vivimos aquí en Setiro vivimos con nuestro sueldo, que no es mucho y este gobierno nos quiere sacar el ojo ¿Por qué te digo? Porque por metro cuadrado nos están cobrando 15.000 ¿Y de dónde vamos a sacar? No ganamos 15.000 Apenas ni 6.000, ni 7.000 y no nos alcanza, tenemos hijos y están estudiando ¿De dónde vamos a sacar plata? No vamos a salir de las casas tampoco vamos a pagar porque yo estoy sin trabajo ahora ¿Cómo voy a pagar? ¿Cómo quiere que pague yo? A ver, dígame usted ¿Cómo voy a pagar? Me dan el título, está bien, me dan el título y mi casa queda hipotecada ¿Y quién la va a pagar? ¿Mis hijos? ¿Mis nietos? No Tenemos que trabajar sol, lluvia, agua para poder tener unos mangos y hacer lo que tenemos que hacer para nuestras casas y esto no lo hicimos solo por nosotros lo hicimos por nuestros hijos ¿Sí? Y todas las vecinas hacen lo mismo no solamente yo todos y por eso mismo ¿Sabe qué? Luchamos todos mutuos para todos El gobierno debe debe plantear con los vecinos en qué situación están todo eso hay mucha gente que están en una miseria no les va a echar a esa gente que tienen niños tres, cuatro, cinco hijos tienen y no les va a echar eso debería de plantearles hablar con los vecinos casa por casa Nosotros hemos presentado muchísimas propuestas no nos tomaron las propuestas que nosotros presentamos en cuanto al pago de la tierra en cuanto al espacio aéreo hemos presentado una nota al Banco Mundial también pidiendo una auditoría de todos los millones de dólares que pidió el gobierno de Horacio Larreta para organizar la Villa 31 y la verdad que el gobierno de la ciudad no está haciendo nada con esa plata que le pidió al Banco porque en este caso la organización tendría que ser con apertura de calles con infraestructura nueva plantean hacer 1.042 viendas cuando en realidad en 2019 se planteó hacer 2.400 viendas y hoy 1.400 1.040 ¿Dónde está la plata del Banco Mundial? Yo sé que hay gente que no pueden pagarlo y sé que le dicen que le consuelan diciendo no, el gobierno te lo va a pagar porque vos no estás trabajando eso no es verdad está hipotecando su propia casa no es verdad ¿por qué no hablan la verdad? yo no quiero tener otro vecino yo quiero que sigan mis vecinos a los míos que decían propio ellos irse a su manera no por la situación que estamos pasando la verdad toda la gente grande estamos desesperados no sabemos qué vamos a hacer porque esto hace un año y medio que los tenían los delegados los consejeros tenían el dictamen tenían ellos y ahora recién salen a decir que recién nos muestran a nosotros del dictamen cuando ellos lo tenían hace un año y medio ¿por qué cuando ellos lo tenían el dictamen ¿por qué no nos mostraron? ¿por qué no dijeron vecinos vengan este es el dictamen esto es lo que nos está proponiendo el gobierno? Me parece el dictamen que se va a firmar el viernes está mal porque se supone que los vecinos tienen que tener el derecho de su casa y no los consejeros El gobierno no los convocó oficialmente a nosotros a la mesa o a los consejeros a decir que se va a firmar el dictamen son todas reuniones que se habla pero no hay nada concreto lo que se dice que el viernes se van a firmar los consejeros de este nuevo proyecto de ley que oficialmente no tenemos nada concreto así que es eso lo que venimos a denunciar no sabemos nada no hay un seno anuncio total y que nosotros hoy nuevamente estamos parados acá para denunciar toda esa irregularidad que venimos denunciando siempre ¿qué tienen que hacer los consejeros y delegados? y tienen que salir a reclamar por nosotros por los vecinos no ver lo que a ellos les conviene les votamos nosotros a los delegados pero para que estén juntos con nosotros no para que hagan a nuestras espaldas lo que han hecho ellos sinceramente lo que está pasando es muy cruel y no tienen piedad hacia personas como nosotros que si se supone que estamos en una villa porque no podemos pagar impuestos si no no estaríamos acá a nadie le gusta vivir en una villa creo que si tendríamos el dinero para pagar impuestos ya estaríamos en otro lado no en este lugar yo hace 12 años que vivo aquí en el barrio 12 años pero ya me hice ya parte de la villa soy parte es mi villa porque cuando yo llegué acá me abrió las puertas la villa o sea que soy una villera más estoy 50 años en la villa en total estoy 50 años y entonces sigo y creo creo que quiero llegar a los 100 en este que es mi barrio que es el barrio de nosotros somos gente laburante somos gente que laburamos día, mañana, tarde, noche pero creo que nos merecemos un día que estemos tranquilos que vengan el gobierno bueno también salió la ley de urbanización muy bien pero que no nos vengan con payasas que nos quieren cobrar como nos quieren cobrar no 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 no